Música Ecatepec y Chalco presentan mala calidad del aire. Notimex, las condiciones ambientales son adversas para la salud de la población en los municipios de Ecatepec y Chalco, Estado de México, con 103 y 101 puntos por partículas suspendidas, respectivamente. El sistema de monitoreo atmosférico recomendó a la población, especialmente niños, adultos mayores, personas con intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, limitar los esfuerzos prolongados en exteriores. El sistema de monitoreo atmosférico indicó que en la Ciudad de México, todas las delegaciones presentan niveles de contaminación por debajo de la norma ambiental de los 100 puntos. La radiación solar ultravioleta puede causar daños inmediatos en la piel y los ojos y a largo plazo problemas más graves como cáncer. La dependencia sugirió que entre las 11 y 4 horas vestir ropa de algodón, usar sombrero o gorra y gafas con filtro UV. La temperatura actual es de 15 grados centígrados con 39% de humedad y vientos de 5 kilómetros por hora. Se espera una máxima de 27 grados. Con información de Notimex LSH Calidad de Aire Chalco Clima Ecatepec Estado de México